hola amiguis a alguien le gustó mucho los viejos estandartes y me pidió los tonos yo de verdad con el mayor agrado es un gustazo muy grande que quieren aprenderse también esta marcha tan linda de willy bascuñán los viejos estandartes willy bascuñán la es posible que lo haya hecho porque muchas trompetas muchos instrumentos de viento están afinados están diseñados en si bemol mayor este si bemol se sol sol menor la trinche la sexta en silente do menor y por los caminos del norte fa vuelven los batallones vuelven los escuadrones a chile y a sus viejos amores aquí yo le hice una modificación cortita si no me gusta esa esa vuelta corta hasta si bemol preferí pasar por re sol menor a chile y a sus viejos amores sol menor si bemol otra vez victoriosas banderas sol menor trae mis recuerdos de gloria do menor para agarrar su seda fa y sus estrellas muestran y sus estrellas muestran honrosas sin cajiz esta guerra este si bemol siete mi bemol y aunque pasan herido va marchando marciales do menor fa van sonriendo viriles y retornan invictos si bemol otra vez mi bemol pasan los viejos estandarte que en las batallas combatieron y que empapados en sangre a los soldados guiaron do menor fa y a los muertos cubrieron si bemol como muerto janove ya está bien volvemos si bemol volvemos a si bemol ahí va los infantes de brun re se sol menor fue re corte hielo de hierro si bemol mi bemol y al viento do sales y lanza si bemol a la carga los jinetes de plata esa es la secuencia a ver de corrido de arriba hasta abajo se soltrenar de cañones las trincheras están silentes y por los caminos del norte vuelven los batallones vuelven los escuadrones a chile a sus viejos amores en sus victoriosas banderas traen mi recuerdo de gloria tomelo balas agarraron sus edafas y sus estrellas muestran y sus estrellas muestran honrosas cicatrices de guerra si bemol siete cruzan bajo arco los triunfales mi bemol ante sus bravos generales y aunque pasan heridos vamos al centro menorciales pasan riendos viriles y retornan invictos lo mismo pasan los viejos esta tarde que en las batallas combatieron y que empapados en sangre a los soldados guiaron y a los muestros cubrieron como muestros janobles si bemol ay ben fa bronce infante de bronce fuego artilleros de hierro y al viento sus sables y lanza a la carga los jinetes de plata que le vaya muy bien amigazo apréndaselo los dedos siempre duelen un poquito pero siempre como dijo la teniente O'Neill uno espera siempre un poquito de dolor el aprendizaje muchas veces trae un poquitito de eso pero es rico aprender con un poquito de dolor también gracias gracias gracias